Calo, calo, ca, calo, calo, ca, todo el juego con ca, ca, pu, to, ca, no, es de rima mal, no, es una palabra como monóculo, empieza como la mona y termina, y termina para Aníbal Fernández, una de las tres manías sigue rondando, sigue rondando, pero la psicología la va analizando, una de las tres manías. Qué manías raras que tienen los partidos y los medios, ¿no?